Hola, vamos a ver diferentes opciones para hacer un balance de blancos en Lightroom. Tenemos diferentes métodos para hacer el balance de blancos. Uno sería desde la propia cámara en el momento de hacer el disparo, caso muy útil y práctico y necesario, sobre todo si disparamos en JPG. Y otra opción sería realizar el balance de blancos en archivo RAW. Si trabajamos con este archivo, nosotros podemos hacer el balance de blancos en la cámara o posteriormente en el ordenador. Para ello podemos usar una carta de balance de blancos, como puede ser la que usaremos en este caso, la ColorChecker Passport de KidsRide, o otras cartas parecidas de otros fabricantes. El concepto es tener un registro del valor neutro para poderlo aplicar posteriormente en nuestro software de edición, en este caso Lightroom. Esta carta puede ser una carta gris, la carta del fabricante que sea. En función de la carta que escojamos, podemos tener más o menos nivel de precisión en los resultados que obtengamos y podemos tener una cierta variabilidad en función de la fuente de luz que estemos usando. Ciertas cartas de color nos pueden dar más grado de error en función del tipo de luz que usemos, fluorescente, incandescencia, etc. Más error, una precisión menos elevada, que otras cartas como puede ser la de Basic Color, la de Kids Light, etc. Si ya tenemos una imagen, como en este caso, una imagen en JPG, evidentemente no es lo ideal. Vamos a la imagen original, restauramos los valores, y partimos del balance de blancos que ha disparado la cámara. En principio no está mal, pero no es neutro realmente. Vamos a ver cómo compensarlo, cómo solucionarlo. Bueno, fijaos que el archivo es JPG, como os comentaba, no es lo ideal, porque si el grado de error que tiene que compensar es muy elevado, la pérdida de información será considerablemente alta. Si es poca diferencia, como es el caso, tampoco perderemos mucha calidad. Seleccionamos la pipeta que tenemos en la opción Básicos. Vamos a buscar la carta de color y hacemos un clic. Y automáticamente nos neutraliza la dominante de color. Fijaos que, originalmente, la imagen la vemos así, y al aplicar el balance de blancos, la piel pierde ese tono verdoso que tenía anteriormente. Y tenemos una imagen más neutra. En el caso de la carta de Kids Light, tenemos dos opciones, dos paneles, para poder hacer el balance de blancos. En la parte en la cual tenemos la color checker de 24 parches de color, que nos permitiría, además, realizar un perfil de color, cosa que hoy no vamos a tratar, en el cual también tenemos una escala de grises y unos valores para hacer el balance de blancos. En este caso, hay dos escalas. Una escala pensada para hacer fotografía de retrato y otra pensada para hacer paisaje. Fijaos que en la opción de retrato partimos de un valor, que sería el inicial, que sería el valor neutro. Y a partir de aquí, fijaos que me va poniendo un símbolo más, cada vez más grande, en el cual me va a hacer un balance desviado para hacer una tonalidad algo más cálida. Por lo tanto, si el neutro no me gusta para un retrato y lo quiero hacer el valor ligeramente más cálido, puedo hacerlo siempre predeterminadamente con el mismo tipo de ajuste, con un valor 2, 3 o 4 más cálidos respecto al neutro por defecto. Y siempre puedo dar esa tonalidad a todas mis fotografías. No tengo que partir de un neutro y evaluar al gusto lo que me parezca que le pueda quedar mejor a una fotografía y acordarme posteriormente en futuras sesiones. Sencillamente, si ya me gusta el valor más 2, por llamarlo de alguna forma, siempre puedo aplicar ese valor. Y en paisaje, fijaos que el valor lo tendría en medio y a partir de aquí podría subir dos valores más cálidos o bajar dos valores más fríos. Hacer la imagen más cálida, más amarillenta o más azulada. Por otro lado, tenemos la otra carta que es la que es directa para hacer el balance neutro. Esta sería ideal, por su mayor tamaño, para hacer un balance desde cámara. Vamos a buscar un ejemplo y vamos a verlo en Lightroom como podría hacerlo. Partimos de una imagen NEV, una imagen RAW de Nikon en este caso, y tengo otra imagen con la carta de color. En el caso de que no pueda estar constantemente con la carta de color, siempre y cuando la fuente de luz no cambie o no cambie de forma muy radical, los valores de color van a ser más o menos estables. En ese caso, lo que hago es tomo una foto antes, durante o después de la sesión que estoy trabajando a la carta de color y después aplicaré ese valor a la o las fotografías que precisen neutralizar. En este caso, lo único que necesitaría hacer es partir de la imagen de referencia. Esta imagen es la que tengo a la referencia del neutro y es seleccionar todas aquellas otras fotografías que quiero neutralizar el color. Hemos de estar en el módulo Revelar y hacemos el mismo caso que antes. Vamos a Básicos, seleccionamos la pipeta y vamos a decirle que quiero un valor neutro. Me da igual coger este valor de aquí que este de aquí. Me va a dar el mismo resultado. Es la misma referencia. A partir de aquí puedo copiar los ajustes y sencillamente copiar el equilibrio de blancos y la versión del proceso para que no haya errores y copiarlo a la otra fotografía haciendo un copiar y pegar o mucho más sencillo todavía. Teniendo activadas las diferentes fotografías que quiero copiar ese valor, solo he de fijarme desde la versión Lightroom 4 en adelante que el botón al lado de sincronizar, fijaos que aquí hay un pequeño botón blanco, si lo pulso, es un interruptor, se activa la sincronización automática. Con esta opción activada todo lo que haga a esta fotografía se copiará a todas las otras que tenga seleccionadas, da igual que sean 2 o sean 40, 50 o las que sean. En este caso lo único que quiero copiar es el balance de blancos. Por lo tanto, con esta opción seleccionada, sincronización automática, me voy a la pipeta y le doy el valor. Ahora desactivo para no afectar nada más al resto de imágenes y me voy a la foto del lobo y voy a ver la diferencia. Esto era tal y como estaba la imagen antes y con el balance de blancos aplicado esta es la diferencia. Fijaos aquí el antes y el después. Por lo tanto, aplicando este valor corrijo todas las imágenes de color que tengan las mismas características de luz de un golpe. Eso no significa que el valor de color sea agradable, sea bonito o simplemente a mí me guste. Sencillamente va a buscar un valor neutro. ¿Qué casos, por ejemplo, puede ser que ese valor no me guste? Vamos a poner un ejemplo de una puesta de sol. En este caso, si esta puesta de sol la restauro, tiene un valor de color distinto. Me gustará más o me gustará menos. Pero esto de valor de puesta de sol que a mí me interesa darle o el matiz que quiero que esta imagen tenga es este. Independientemente de que sea más o menos realista o sea la percepción que yo tengo de esta escena, yo quiero buscar estos valores de color. Por lo tanto, si hiciera un balance de blancos exacto, podría no obtener el valor que quiero. Lo que sí podría ser interesante es generar un perfil de color para conseguir la máxima gama de reproducción de colores, ya que tengo unos colores difíciles de reproducir, pero el balance de blancos probablemente no me interese hacerlo neutro en este caso. Por lo tanto, podría tomarme la libertad de no seguir al pie de la letra estos ejemplos que estamos viendo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos sería esta la carta tenemos la carta de color restauramos los ajustes al origen y quiero aplicarlo a esta otra imagen. Vamos a restaurar por si acaso. Lo tenemos tal cual y quiero neutralizar el valor de color. Por lo tanto, me voy igual que antes a la carta de color, selecciono otra imagen, puedo seleccionar una o las que sea, activo la sincronización automática, me voy a la pipeta y igual que antes voy a buscar la referencia y una vez ya lo tengo aplicado, vamos a ver el resultado en mi imagen. Aquí podéis apreciar cómo estaba la imagen de origen y con el balance de blancos aplicado, lo cual, insisto una vez más, no significa que me guste, sencillamente significa que esto es un valor neutro. A partir de aquí si lo quiero hacer un pelín más cálido o puedo volver a usar la carta con un valor distinto o sencillamente le daría un pelín más de calidez. Pero, por ejemplo, el matiz magentoso que tenía la imagen previamente ya ha desaparecido, la imagen ya es neutra. Ahora, sencillamente, le puedo dar un pelín de amarillo para que sea un poco más cálida sin que tenga un matiz verdoso o magenta la imagen. Espero que el tutorial os sea útil. Gracias.